Sí, lamentablemente sí, pensé que esto se había acabado, que realmente teníamos un impas, pero bueno, esto continúa y bueno, uno se siente por ahí mal por el hecho de que pensás que vos también fallaste. Nosotros hacemos un tema de contención muy importante, con chicos de todo el barrio, se les abren las puertas a todos. Yo, te voy a ser sincero, yo en el 2015 dejé el trabajo deportivo y social con el club, ayudo desde afuera y están unos chicos que le están metiendo unas pilas terribles, Fernando que es el presidente, Leo, Jorge, Juan Pablo, están trabajando mucho por los chicos y estos últimos tres años se ha trabajado mucho, el club ha crecido, vuelvo a repetirte, se le abren las puertas a todos los niños, no hacemos ningún tipo de discriminación que nos corresponde, y menos con niños, así que estas cosas te duelen y la verdad que lo que nos pasó esta mañana realmente a mí me da lástima, me da lástima por el chico, porque pensamos que uno que hace un trabajo social por ahí falla, así que bueno, yo tengo nada más que lástima para este pibe, porque lo material se repone, pero el daño que nos hizo es por ahí importante en el tema monetario, porque nosotros dedicamos mucho tiempo a los chicos y por ahí hay que reponer cosas y eso nos cuesta un montón, y más allá de que hacemos un trabajo social, siempre estamos dispuestos a que la sociedad pueda cambiar. Julio, entró por una ventana barreteándola, pudo trabajar con total tranquilidad, tratando de evitar una cámara de seguridad que ustedes tienen. Sí, bueno, quedó registrado todo en las cámaras, entró por una reja, que no sé cómo hizo, porque realmente es un lugar muy delgado, después sacó lo que sustrajo, lo sacó por la puerta, por un panel fijo, y bueno, ahí ocurrió todo, fue no más de 15 minutos. Gracias.